Mi esperanza es que la voy a transformar en puro producto. Me encanta el cine documental, de hecho pienso ser un magíster después de que termine en la Chile. Me di cuenta que me gustaba el cine cuando mi papá en primer medio me regaló una cámara súper chiquitita y barata. Vengo a aprender, a pasarlo muy bien y a unir y a ejercer mi pasión que unir la música con el movimiento. Estaba en la UNIAC, estudiando comunicación audiovisual, a final de año decidí cambiarme de universidad. Y elegí cine porque en verdad me gustaba mucho la fotografía y me gusta escribir y en verdad prefiero estar atrás de la cámara que enfrente de la cámara. Estuve estudiando tres años publicidad en Los H, pero me di cuenta que no era lo mío, yo estaba más por el lado artístico. Muy, muy chica, me gustaba el cine y en mi colegio tuve la suerte de contar con un taller de cine donde hacía corto, largo y ahí me di cuenta que en verdad era lo que quería y así que estoy acá. Gracias por ver el video.